...internacional peruano con la danza carnaval de Soco Sayacucho. Lo recibimos con fuertes aplausos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vailemos hasta la parecida de los cordonales, Centro Cultural Atomí! ¡Vamos a escuchar agua en su guarigúa! ¡Listo en su camión! ¡Vamos a escuchar agua en su guarigúa! 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 ¡Viva! ¡Estamos de ocultar así! ¡Como chiquito! ¡Viva! 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 ¡Viva!